Dentro de los tumores del mediastino, los más frecuentes es encontrar tumores de origen del timo, de la tiroides, del linfoma y algunos otros llamados teratomas. Son tumores no muy frecuentes, pero que sí llegamos a ver y que son tumores que se han de tratar quirúrgicamente en la mayoría de ellos. En concreto, por ejemplo, el linfoma no debe de recibir un tratamiento quirúrgico, pero sí necesitará de una técnica de mínima invasión para realizar el diagnóstico. Por eso, el estar bien informados y acudir con el especialista indicado es lo más importante para lograr un correcto diagnóstico de este tipo de tumores. Actualmente, los tumores del mediastino deben de ser tratados por técnicas de mínima invasión. Es decir, por dos o tres heridas de entre un centímetro y tres centímetros, podemos hacer toda la cirugía que antes y actualmente en algunos centros se sigue realizando por heridas de 30 a 40 centímetros. Por ahí podemos obtener resultados oncológicamente similares, incluso mejores que por la cirugía clásica, pero con todas las ventajas de la mínima invasión. Es decir, menos estancia intrahospitalaria, menos consumo de recursos hospitalarios como banco de sangre, terapia intensiva, medicamentos, antibióticos y, por supuesto, esto repercute directamente en la recuperación del enfermo. Es muy importante acudir al especialista indicado y que este especialista te explique los pros y los contras de los diferentes tipos de tratamientos que tenemos actualmente. Los tumores del mediastino pueden ser curables. Dependerá mucho, en gran medida, del tipo de tumor que sea. Por ejemplo, los tumores de la tiroides que invaden el tórax, en la inmensa mayoría de ellos se curan una vez habiendo realizado la cirugía. Otros tipos de tumores, por ejemplo, los linfomas, una vez hecha el diagnóstico por técnicas de mínima invasión, recibirán un tratamiento con quimioterapia y estos enfermos también se van a curar. Otros tipos de tumores del mediastino, como por ejemplo los teratomas o algunos tumores del sistema nervioso, son susceptibles de ser tratados con un gran porcentaje de éxito, porque sabemos que son tumores que una vez resecados normalmente no van a necesitar incluso ni de tratamiento adyuvante. Algunos otros tumores no se van a poder curar, pero sí van a ser necesariamente susceptibles de tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque la reducción del tumor en número uno y número dos, el diagnóstico que se va a obtener con la extracción de esos tejidos ayudará a poder dar un tratamiento idóneo para ayudar a ese enfermo a que su sobrevida y su calidad de vida sea la mejor. Los tumores del mediastino son de difícil prevención. ¿Por qué? Porque normalmente cuando ya dan síntomas, pues suelen ser tumores que ya tienen un tamaño considerable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Lo que recomendamos es hacer revisiones periódicas y detección temprana de todos los tumores del tórax. ¿Cómo lo hacemos? Pues nuevamente volvemos a los factores de riesgo. Enfermos que tengan un alto índice tabáquico, que vivan o que estén expuestos a factores contaminantes, bien sea gases tóxicos, bien sea agentes contaminantes en el ambiente, tintas, químicos, etcétera. También enfermos que hayan tenido o que tengan familiares directos con algún tipo de tumor similar. Todos estos enfermos deben de ser revisados periódicamente para prevenir cualquier enfermedad, cualquier tipo de tumor. Porque recordemos que los tumores, el cáncer en general, siendo atendido de manera oportuna, es curable.